Para mí es muy importante el cubo brutal de un elemento geométrico importante en mis obras y por supuesto para mí, representa la base del mundo y mis cubos se forman gracias a las diferentes figuras geométricas que cuando se juntan o se yustaponen forman el cubo completamente en mi dimensional y eso hace que se vea tridimensional, yo uso cada parte del cubo, cada área, cada figura geométrica que lo conforma, esta escultura la llamé Love Cures, ella se formaba la fusión de dos cubos, la cual forman otro elemento en esa fusión, la cual yo he dedicado al amor particularmente, esta fusión, esta unión importantísima que inclusive hoy en día es fundamental para todos nosotros los seres humanos, fundamental para este mundo, para que progresemos, para que podamos seguir adelante, básicamente es ese mi mensaje hacia el mundo, la fusión de estos dos cubos, la fusión de dos seres humanos, la fusión del amor.